Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá, de Lake Luisa State Park. Estamos mirando hoy las cabañas que se alquilan. ¿Ven las cabañas? Esas son las que vamos a ver ahora. Estas cabañas se alquilan por noche. Según tengo entendido, son de dos dormitorios, tienen cocina. Mira qué chulería. Mira, 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 mirando al laguito. Yo había pasado anteriormente, pero no tenía mucha información. Ahora tengo un poquito más de información. Traté de averiguarla así por encima y alguien me dijo que eran y que 50 dólares la noche, pero no tengo confirmación de eso. Tengo que llamar al Estado, lo que pague como, está todo cerrado por la pandemia. No he podido conseguir a alguien por teléfono, pero veo automóviles. Estoy estacionado, yo voy a entrar online a ver cuántos son. Pero mira qué, tú te imaginas sentarte en ese balcón, mirando hacia el laguito. ¡Wow! ¡Qué chulería! Si quieres alquilar una cabaña de esta y quieres hacer un paquete de vacaciones conmigo, llámame, 407-3006-318. Mi página es paraísoenorlando.com. Te quiero ayudar a vacacionar en Orlando. Esto es en Lake Luisa State Park. Estoy enseñándotelo, mira qué nice. Mira qué chulería. Esto está bien lindo. Para que te me pases. Porque él está con prisa y yo estoy paseando. Dale, pásame. Y yo estoy aquí paseando, mira. Hay gente que trae sus bicicletas. Aunque aquí puedes alquilar kayak. Tienen caballos para correr. Este, mira esta. Esta, esta. Bien linda. Una así. ¿Qué tú crees? Mirando al laguito. Esa está bien linda. Esta sí. Si tienes preguntas de vacaciones en Orlando, te puedo hacer el paquete de vacacionar. Voy a poner la cámara para arriba porque hay una familia aquí y no quiero que ellos salgan. Vamos a mirar para el frente. Para que veas lo que vas a ver al frente de tu cabaña. Entonces, a ver, volvemos para aquí otra vez. Viste, mirando el lago. Hay 20 cabañas, son. Ok, un total de 20. Y hay gente aquí, hace un barbecue. Quiere hacer una fiesta. Hay un límite de personas. Ok, pero mira. Con su balcón, mira, haciendo su barbecue. Claro que sí. Mira qué nice. Esto es en Lake Luisa. Esto es al sur de Claremont. Al norte de la 1.922. Aquí tienen caballos. Aquí tienen bicicleta. Aquí puedes pescar. Esto es algo bien rústico. Bien nice. Es una cura. Te lo recomiendo. Yo vine una vez camping así con mi mamá y mis hermanitos. Y la pasamos súper bien. Teníamos una lancha para que tienen kayak. Que me imagino que montarte en el kayak tiene que ser una cura. Esto es un parque. Lake Luisa State Park. Bueno, familia. Aquí me despido. Si tienes preguntas, llámame o mándame un texto o un WhatsApp. 407-300-6318. Mi página. Paraísosmolando.com Te quiero ayudar. Te quiero bendecir. Pero tienes que comunicarte conmigo. Viste, esto está bien nice. Para correr. Traer aquí una bicicleta. Y montarte en un kayak. Esto es una cura. Esto es una cura. Una cura. Una recasa. Y parece que hay una cura. No sé. Están haciendo un barbecue. Esto es Lake Luisa State Park. Para entrar por un día me cobraron 4 dólares. Porque era yo solo. Si había más gente creo que me cobraban 5. Yo traigo familias para acá y hago tours. Te traigo primero aquí por la mañana. Para que te montes en el kayak o vayas a correr caballo. Luego te llevamos a la torre Citrus Tower. 225 pies para arriba. Para que veas la florida de arriba. Y después por la tarde te llevamos a Lake Ridge. A ver cómo es que hacen el vino. Puedes probar el vino. Puedes comprar el vino. Confianza. ¿Ya? Y ese tour lo ofrecemos en mi página. Paraísosmolando.com Te quiero ayudar. Te quiero bendecir. Así que como siempre te digo familia. Soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte.